Es de la Escuela Siena en Italia. Representa a Cristo rodeada llevando la cruz de Jerusalén hasta el... Boc, no sé qué. Espírenme con un emocionado. Cristo aparece en el centro encuadrado por su cuerpo. Unos lo tiran y otros lo empujan. Y él se acerca con su madre viéndola con dolor.